P, 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 P Tienen la técnica, tienen la tónica, tratan la esférica de forma lúdica Se atrevieron a creer en ellos mismos, dejando a un lado el pesimismo Con que somos sangre caliente y la gente valiente se cae y se levanta Que ellos sepan que a chiste a su barra con persis, se grita y se canta Ahora es lo mismo, pero distinto, estamos todos con labio tinto Mejor vamos con el coro, todos los de arriba, con la vino tinto que viva, que viva La vino tinto, 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 que viva, que viva Ven, 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 ven Únete a la barra Pepsi y cántale a la vino tinto Hey, hey